¡Ay, ay, ay, ay! Mira papi, mira papi, a ver dónde está papi. ¡Pssssssssss! ¡Ay! ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué cositas lindas de mamá! ¡Ay qué cositas lindas de mamá, eso sería mucho niño de mamá! ¡Ay qué cositas lindas de mi madre! ¡Ay qué cositas lindas de mamá! Ay, Dios lo bendiga, Dios mío. Es alonjable que somos, Dios mío. Ay, papi, pero tiene que ser rápido porque yo me canto. Ay, Dios lo bendiga.